¿Qué onda personalitas del mundo? ¿Cómo están el día de hoy? Ya los extrañaba, Martina los extrañaba, todos los extrañamos, pero estamos muy ocupados con otras cosas Pero ya estamos de regreso y con toda la energía del mundo Y hoy no hice video, bueno sí hice video, pero no hice video exactamente En realidad lo que hice hoy fue divertirme con una aplicación Face Swap El caso es que pues estaba muy divertida Y dije pues voy a hacer de esto mi video Porque el chiste es que cuando hagas videos te diviertas y así Entonces pues nada, hice este video con esta aplicación No me pregunten, simplemente véanlo, aquí está Ya sé que a veces hago cosas muy extrañas, soy muy extraña Martina también me dijo lo mismo Pero pues gracias a mi extrañeidad Martina dijo Voy a salir en ese video para salvar el video porque no mames Daisy Y bueno ya, aquí está Bueno personitas, aquí estamos con el reto Y para eso me va a ayudar mi asistente en secretaria Amelia Gabilón Aquí está Gabilona que me va a ayudar Esperen, esperen Que tienes que ponerte algo en tu cara para que no se cambien nuestras caras Y cuando hagamos magia, se van a cambiar nuestras caras Ay mujer, estás bien deforme A ver, no, quita tu cara, quita tu cara Ay, qué feo Oye, tienes una frentita, ¿no? Para tu cara Tienes una carota Esta es la historia de Hillary Clinton y sus hombros Había una vez una niña llamada Hillary Clinton Que ustedes ya la conocen porque sale en el video Y bueno, en algunos videos X, es la niña pobre estilista Entonces un día era tanta pobre que se quedó Ay, ay, ay Esperen, ahí está Ahí está No, no te muevas Ok, ahí va Entonces Hillary Clinton se quedó sin nada que comer un día Y pobre, pobre maldita Hillary No tenía nada que comer Entonces dijo Tengo hongos en los pies pues Yo he visto que los hongos se comen con verduras Y empezó a Y empezó Ahí está, ahí está Y empezó entonces a cocinar sus hongos Se dio cuenta que le quedaban muy ricos Entonces dije Oh, por Dios What the fuck Voy a ponerme a hacer un tutorial Y voy a hacer un canal de YouTube Y pues le voy a bajar los suscriptores a Daisy Entonces Luego entonces Abrió su propio canal Pero Hillary Clinton no sabía editar videos Así que empezó a hacerlos con su celular Oh, pero espera No tiene celular porque es pobre Entonces esta historia no es real No No It's too late now to say sorry Pero te amo Justin Lo siento Selena Estoy saliendo con una stripper Hola ¿Dónde me encuentro? No No, Justin Conjana montada No Ay, perdón Estoy hablando por teléfono Pero no No, Justin conjana No Hi, guys No, Mexicans Arianna Grande No No, no Aquí Aquí no Para una mexican No Arianna Big es grande Es mexicano Eres una mexicana No quiero mexicanos en mi país Voy a ser presidente Y te voy a correr a ti y todos los mexicanos Pero Justin Te amo Dije que no, mexicanos Arianna Yo le ayudo a escaparse a mi hija Mándeme un whats No, mija No le mandé nada Esa que te dejan visto el whats Y hoy a mí Me atraparon Ay, mi ¿Dónde está mi migote? Bueno, personitas del mundo Espero que les haya gustado muchísimo este video Que le regalen un like Que lo compartan La mejor forma de agradecer a mi trabajo Y a la señorita Martina Y a la señorita Gabriela Y de todas las señoritas de esta casa Es compartiendo nuestro trabajo Compártanlo O ya no les voy a hacer videos Que no mandaran like Por favor, compártanlo Si quieren que les haga videos más seguidos Compártanlo Por favor Y bueno, Martina Les quiero mandar unos saludos A algunos de ustedes Y por aquí los tengo Norma Quiñones Valentina Calvario Y su equipo de Black Football Femenino De Uruguay Y también saludos a Yaritza Zavala Vale Sánchez Y Gabriela García Bueno, ahora sí Ya me voy Espero que de verdad Les guste este video Y si les gusta Pues después Hacemos una segunda parte Con otras personalidades famosas Del medio artístico Les mando un super beso Y yo los veo Hasta el próximo video Adiós Adiós